Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Al menos 55 médicos dieron positivo al COVID-19 en la República Dominicana, informó el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cáldenas durante el boletín número 19 de seguimiento al coronavirus en la geografía nacional. Sánchez Cáldenas explicó que el 55% de los casos confirmados, 36 médicos, fueron registrados en la provincia de Santo Domingo. Además, indicó que el 54% de estos corresponden al sexo femenino. Expuso que las edades de los galenos oscilan entre los 30 y 39 años. Al día de hoy, hay 1.956 casos confirmados de coronavirus en el país, mientras que los descartados son 3.834 y 36 personas se han recuperado de la enfermedad. Gracias a todos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias amigos y hasta el próximo video.